Hasta siempre, hasta siempre te amaré, ya te di mi corazón, y él no tiene, él no tiene salvación. Me fijé en una estrella, tan lejana y tan bella, imposible, imposible de bajar, mas no tienes tú la culpa, de que yo, de que yo te quiera a ti, mucho menos, mucho menos si yo sufro, no es tu culpa, es de mí. Lamentarme por quererte, eso nunca, eso nunca escucharás, yo solito he de callarlo, y en mí, y en mí tú vivirás, vivirás yo así lo siento, aunque sea en ti ilusión, yo comprendo es imposible, el robar, el robar tu corazón. Buenas noches, amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Noche a noche, de 10 a 11 de la noche, y gracias, amiguitas y amiguitos, por suscribirse a mi canal, de este poeta humilde, de este poeta de Zaguayo. Sí, gracias, se los agradezco, con mi corazón de poeta. Quiero enviar saludos al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, quien aporta este fondo musical, para que mi poesía tenga más valor, se escuche más bonito. Gracias, gracias, profesor. Saludos para mi Toño, allá en el restaurante Taxco, de los ricos taquitos al pastor. Bell Garden, Lupita Pineda, Jesús Auyoki, en California, pues hay tantos amiguitos que tenemos, que pasan a través de la, de la sección literaria y sección musical. Bien, pues este, este es duda. Qué duro es querer, y no podré, poder saber, si se es correspondido. Se sufre y se llora, por la duda que atormenta, a mi mente de tormenta, y a mi alma, a mi alma de cristal. Si te amo, florecita, ¿por qué no me das la gloria, que tienes en tu boquita? Ay, dime que sí, princesa amada, ¿no ves que mojo la almohada, por tu belleza deseada, cada día, cada día al despertar? Mujer, ya no me hagas llorar, quiero llevarte al altar, para mi amor, para mi amor consagrar. Gracias, amiguitos y amiguitas. Vamos ahora a pasar a la sección musical, que engalana a este ilustre hombre de la ciudad del amor, la yerbabuena, Michoacán, de la calle Las Parras. Híjole, qué bonito, ¿verdad? Ya es tiempo de que los ayuntamientos se fijen y pongan una calle, el profesor Luis Moreno del Ruiseñor. Pues sí, sería muy bueno, y vamos a luchar por ello, profesor. Te lo has ganado, y debe de haber ya, porque hay unas calles que, ay Dios, no conoce uno de esos personajes. Pero en fin, mis respetos para todos ustedes. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí. Si acaso cumples quince, qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y dadlo, hará que tus hermanos te conven con amor. Que siempre seas feliz, cumpleañera. Si te amo, florecita, ¿por qué no me das la gloria que tienes, que tienes en tu boquita? Llegar a los veintiuno, es gran felicidad. Llegar a los veintiuno, es una bendición, hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor. Llegar a los veintiuno, porque te ves radiante, y llena de fulgor. Que Dios te dé más años, oh bella y dadlo, hará que tus hermanos te conven con amor. Que Dios te dé más años, oh bella y dadlo, hará que tus hermanos te colmen con amor. Bien amiguitas y amiguitos, en la música que llegó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno, el Ruseñor, con este himno canción, cumpleañera. Todo un buen compositor, cantautor y amigo, nacido en la calle Las Parras, de la ciudad del amor, la hierbabuena, Michoacán, México. Bien pues amiguitas, buenas noches, que Dios los acompañe, que duerman bien, y aquí los espero, hasta la próxima.